Este martes, en audiencia de primera declaración de cuatro médicos señalados de extraer un riñón sano sin consentimiento del paciente, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público relató ante el Juzgado de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos de Trata de Personas la crónica de los hechos de esa cirugía. Una paciente programó en un hospital reconocido de zona 14 de la capital una operación para retirar una glándula suprarrenal cancerígena. Según los antecedentes médicos, esa formación irregular cercana al riñón estaba generando constantes infecciones urinarias a la paciente y se programó la cirugía para el 24 de febrero de 2022. A las tres horas, en la madrugada de ese día, tres médicos estaban en la sala de operaciones, Danicho Cojcoy, Mario René Bolaños Porras y Ángel David Valdés Vargas. Ellos serían los encargados de separar la formación cancerígena a la paciente. El Ministerio Público en allanamientos confiscó los teléfonos celulares de los sindicados y encontró conversaciones en una red social del médico Chococoy y su colega Bolaños Porras. Posteriormente, el 24 de febrero, el señor Danicho Cojcoy, analizando las imágenes que ustedes pueden ver del lado izquierdo, del interior izquierdo, le indica, creo que fue el riñón derecho el que le quitamos, revisando las imágenes y el estudio. No quise decir nada de la sala porque la gente hace ruida rápido. Habrá que esperar la patología y darle el plan educacional. Hablamos cuando te desocupes. En ese chat, Chococoy admite que se equivocaron en la cirugía y retiraron un riñón sano y no la glándula suprarrenal. Días después, la familia de la paciente a la que se le retiró el riñón empezó a cuestionar el caso hasta que confirma que la glándula cancerígena no fue retirada solo el órgano renal. En la audiencia, el Ministerio Público dio a conocer otra conversación de Chococoy y Bolaños Porras, en las que se preocupan porque ya sabía la familia del error y trataron de planificar la desaparición de los restos del riñón que extrajeron y aún estaban en laboratorio. Estoy realmente preocupado. Tenemos que rescatar esas laminías ya. Hay que pedirlas ya que son la única prueba física de que era el riñón. El informe sin laminías es solo una hoja de papel. Hay que ver cómo la rescatamos para ver todas las funciones. En la audiencia se mostró la fotografía del riñón que se extrajo. En la sesión, este martes, Chococoy y Bolaños Porras se abstuvieron de declarar. Frente al juez solo pasaron Ángel David Valdés, quien dijo que su participación era solo para casos de emergencia, pero estaba adentro de la sala. Mientras que Orlando Rodas Pernillo explicó que solo hizo análisis patológicos del caso. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán.